¡Tenemos día de cavernícolas! Y fíjense que estaba leyendo que los hombres tienen una memoria genética. Por eso es que se comportan como cavernícolas. Porque de alguna manera en su memoria genética todavía recuerdan esa época en la que eran cavernícolas. De verdad, eso no lo estoy inventando, acaba de salir un estudio. Lo que a mí me llama la atención es cómo pueden acordarse de lo que sucedió hace miles de años y no pueden acordarse de nuestro méndigo aniversario, ¿verdad? No tiene sentido, pero bueno. ¡Edward! ¡Oh! Está con nosotros, como siempre. Me has dejado pensando. ¡Guapa, guapa, linda, preciosa! ¡Guapa, salvo! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Eso nunca se me olvida decirte. Para que veas que ahora nuestro aniversario, ¿cuándo es? A ver si te acuerdas cuándo empezó el programa. ¡19! ¡El 15 de noviembre de 2004! ¡Un aplauso para 12 corazones, caray! ¡Hey! ¡Hazlao! Mira, tenemos un programa genial y en efecto, sí es cierto, el hombre tiene muy poca memoria, el hombre no oye muy bien, el hombre tiene visión. ¿Sabías tú que los hombres desde entonces, de aquel entonces, tienen mejor visión de lejos? Porque somos visionarios, mientras que las mujeres tienen muy buen oído, porque... ¡Porque somos chismosas! ¡Exactamente! Y hablando de chismes, cuéntanos qué pasa con estos caballeros. ¡Ok! Ya que decía Edward, ven mejor. Y por eso yo creo, y lo he dicho aquí, que nosotras las mujeres, en vez de andar buscando príncipes, deberíamos de buscar al lobo feroz. ¡Díganme si no! Te ve mejor, te escucha mejor y te come mejor, muchachas. Vamos a ver si tenemos lobitos feroces por ahí. Viene de Colombia, es empresario, 27 años. ¡Aries, el cavernícola! 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 ¿Qué es eso? ¡Siéntese, cochino! ¡Siéntese! ¡Ok! Diseñador gráfico, viene de España, la madre patria, 25 años, Leo. ¡Aries, el cavernícola! No, no por ser mala onda, pero aquí se notaba claramente que como buen cazador no era. Porque vean, veanlo, pobrecito, no comía nada. Se debe comer nada más las lechuguitas, las ramitas que encuentra porque no logró comer nada. Decimos ingeniero de sonido venezolano, tiene 28 años, Escorpión. Pues ya los estoy tratando de ver y a lo mejor parecen más que cavernícolas como los huesos de los dinosaurios ustedes ya el huesito que va a correr y tenemos por último es instructor de yoga de Nicaragua tiene 25 años Pisces Fíjense esto es algo que sí me sorprende ya en esa época había problemas de calvicie desde esos años no hay futuro no hay futuro ok vamos a jugar vamos a jugar a que esto a que esto era una competencia panzones inútiles vayan metiendo las cosas que vamos a utilizar para nuestra competencia ellos obviamente van a tratar de demostrar quién es el mejor cavernícola y lo que van a hacer es pasar por una cueva después después lanzar aros para tirar vasos y por último trepar hasta esa pues no sé si es no sé si es árbol de navidad si es palmera no sé pero a esa cosa y bajan los cocos o limones que hay ahí arriba y puede ser que tengan un premio o un castigo pero chequen los premios que podrían ser podría ser un piquito de Aries pásale para allá tú me vas a ir haciendo la cueva de aquel lado Géminis podría darles una mordidita Cáncer podría darles un bailecito Libra un masajito pero no todo es felicidad en esta vida si la riegan si no logran hacer todas las pruebas bien Virgo les va a dar Cachetadas 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 y no por espantarlos pero también ahí hay cachetadas nada más para que sepan ok pónganse ustedes como que son esa cueva de los cavernícolas y ustedes tienen allá abajo unas cucharas porque esas son las que se usaban en esa época aunque no lo crean y esto era lo que se comía en esa época tenga cada uno tiene uno de esos lo que vamos a hacer van a pasar por la cuevita después de ahí disparan hacia los vasos muy bien y luego yo les voy diciendo ok vamos a empezar con no sabes que los flacuchines primero a ver Leo tú para que les demuestres ok nada de andar viendo para arriba de todas maneras las niñas traen chort todas no hay chon chort ok a la one a la tu ya lo traes ahí acomodado ya ahí está su cuchara listo vámonos está bien ya síguele 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 ya síguele síguele rápido los aros dispara dispara hacia los vasos dispara nada bien trépate 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 y ahora agárralo tú porque quién sabe dónde se te había acomodado vamos a ver qué dice que te tocó una bailadita sexy ok aquí en medio cancel tu turno música escorpión 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 listo ándale a la one a la two a la one tú vas ya no importa síguele síguele no importa ahí está listo lanza lanza desde acá desde acá no seas tranza nada más duro nada y decir no no ven acá ven acá no hablas del español cachetada por babas eso eso es tener spiky hair ok mira te habías perdido del masajito y ahora te toca cachetada póngase ahí cachetada qué bonito tomás salió virgo listo muy rápido no vi se la dio buena sí la virgo dice sí ok aries vas vas a la one a la two a la one tú vas ya 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 no importa sin la pelota hombre pásale pásale ya ya no importa síguele síguele chulincitos saltas va uy tanto esfuerzo para mordidita música de mordidita música de mordidita creyendo creyendo que después de la mordida lo iban a besarle ok nos falta solamente cabeza de foco véngase para acá estamos listos a la one a la two a la one tú vas ya hombre no importa es que los otros están más flaquitos no se pudo cachetada 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 oh ya mis niñas pásale para allá más duro todavía pobrecito casi le vuela los dientes panzones inútiles llévense de aquí esa cosa extraña panzones 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 aries quién es la persona que más quieres en este momento bueno pues todas me parecen lindas pero me parecen muy lindas no seas menso no te estoy diciendo quién te gusta de ellas en este momento de tu vida quién es la persona que tú más quieres porque querer pues si las acabas de conocer pues no sé a mi mamá a mi mamá está bien eso es lo que quería yo saber leo tienes así como una manía algo que dices ay por ejemplo yo me encanta rascarme las cejas ahí estoy como a lo mejor tú tienes una manía algo te gusta coleccionar algo que tienes así que de una vez las niñas sepan bueno colecciono canicas colecciono canicas ok está bien no está bien pues cada quien es como los niños siguen jugando con sus canicas con sus carritos está bien está bien ok escorpión qué dirías de tu personalidad qué es lo mejor que tienes que me gusta atender a las personas y más a las mujeres y hacerlas sentir bien ok y por último Pisces quién es la última persona que te vio en cueroles cueroles mi mamá no pues como les digo no tiene que ser a fuerza una mujer a lo mejor hoy fuiste al gimnasio y ahí te estabas bañando oreándote las situaciones y entonces ahí había más hombres qué sé yo no creo que fue mi novia hace cuánto terminaste con ella entonces hace como tres meses o sea que en tres meses nada de nada interesting muy bien mis niñas pues estos cavernícolas no se van a poder quedar todo el programa así que véanlos bien porque a uno de ellos le tienen que dar chicharrón y empecemos con Tauro ¿por qué no te gustó uno de ellos? pues todos me parecen lindos pero yo sé que tengo que eliminar a uno le faltó comer un poquito entonces está entre Leo y Escorpión porque el Aria sí le comió el Aria sí le comió ¿quién? ¿sí está entre Leo y Escorpión? uno de esos dos ¿quién? Leo un voto en contra de Leo Géminis ¿quién quieres que se vaya? a Leo porque me gusta hombres masculinos dos de Leo no suena bonito Cáncer Escorpión Escorpión ok dos de Leo uno de Escorpión y ese Escorpión también que íbamos síganle contra Leo hombre ya y déjenle Virgo Escorpión porque es un poco tímido ¿sí? ok dos de Escorpión dos de Leo van empatados Libra pues hasta ahorita todos pero si tengo que escoger a uno Escorpión Escorpión tres de Escorpión dos de Leo Sagitario ¿por qué uno no te convence? todos están guapos bonitos no mientan no mientan tampoco le exageren pero creo que es muy callado muy serio le falta esa seducción para seducir a la mujer es que pobrecito acaban de entrar no todavía están asustadillos por lo menos con los ojos ok ¿quién? Escorpión ¡uy! cuatro de Escorpión dos de Leo si vota una más por ti Escorpión te vas Capricornio tengo que decir Escorpión ya Escorpión ya ya no hay más que decir regresa 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 a su cueva muchacho buenísimo ok a ver nada más quiero una pregunta el Arias dice que hubieras preferido irte tú no entonces comerciales que me provocas y te tengo ganas locas toma mi cuerpo y consume lo que quieras tú eres camión y yo soy tu carretera maneja noche y no tengas miedo si sigues guillado no va a tener trofeo no hay ganas de salir de aquí mira todo lo que tengo para ti y a de caber Nicolás Edward Ohm ese Ohm era con más ganas Edward Ohm bueno hablando de Ohm vamos con Ari que nos deja con la boca abierta porque caballero este caballero va a tener valga la redundancia va a tener mucho dinero Júpiter en la segunda casa un hombre de familia bien lo dijo que era su mamá pero aparte de eso le gusta el ambiente familiar es tradicional Marte en Tauro sensual la luna en Ari se enoja de vez en cuando pero se le pasa atrevido y directo bien y ahora vamos con Leo Leo un hombre que dijo que está obsesionado por las canicas yo pienso que mintió él tiene otro tipo de obsesión les puedo decir que tiene que ver con la computadora y ahí lo dejo ahora un hombre que tiene la luna y Júpiter en Pisces sensible tierno soñador Marte en Capricornio le gusta el dinero y le gusta la mujer que lo hace para compartirlo con ella porque él también tiene Venus el planeta del amor bajo el signo de Libra y ahora vamos directamente desde mi tierra a Nicaragua algunos de nosotros tenemos pelo otros no lo tenemos verdad pero él es de Chinandega Nicaragua tiene Venus en Aries una mujer que le gusta que sea ardiente fogosa inmediata y lista para actuar con Marte en Acuario cuando actúa van a hacer cosas extraordinarias fuera de lo común con eso de que sabe yoga unas posiciones muy interesantes para andar a caballo ahora Plutón en Libra obsesionado por el amor perfecto y aparte de eso tiene Neptuno haciendo una cuadratura un aspecto muy interesante con Pisces lo cual lo hace como le gusta tiernito cuando duerme quiere que lo corruque y lo acarice llegamos ya al punto en el que los cavernícolas estos se van a comportar como cavernícolas y van a tener que eliminarme y no de un mazazo nada más diciéndome a una de mis niñas ahorita y empecemos con Pisces ven para acá Pisces antes de que me des la triste noticia quiero recordarles que llegó el momento de chiste 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 ok ¿cómo se le llama al hombre que le pone veneno a los cornflakes? ¿cómo? serial killer después de la idiotez del día de hoy cortesía de Penelope Benchaca sigamos con lo nuestro ¿por qué? ¿por qué vas a eliminar a una de ellas? porque es como que no está presente no tuve contacto de los ojos ¿es invisible? sí como está bien tímida bien tranquila ¿quién? Capricornio y estás ciego también mira que carita más linda ¿cómo va a ser eso invisible y no lo viste? gracias mi vida siéntate ahí Aries para acá uff ok Aries ¿por qué? bueno pues la verdad todas me parecían bonitas pero me encantan las flacas así que sorry ah ¿quién? sorry pero acuario yo me lo tranqueo no te preocupes gracias mi vida no le hagas caso a este pelangoche gracias mi vida hijo de tu pelada Leo ven para acá qué gusto ok dije le está dando un ataque ¿qué onda? ok ¿qué pasó Leo? ¿por qué no te gustó una de ellas? bueno todas están bonitas simpáticas pero bueno hubo una chica desde el principio que me quiso venganza ok recuerde usted Tauro y Géminis votaron en contra de Leo ¿quién se va? a ver si usted le atina al regresar hace rato cuando salió gritando yo dije es que está tan flaquito que les vio cara de hamburguesas dijo comida lunch ¿sí creen que amerita música? no espérate espérate tú exacto eres un cavernícola que la arrastró pero al menos como caballero acomódale la silla mira te dejé porque es lo que claramente haría un cavernícola ataca maraca ni siquiera le preocupó ni como estaba acomodada la niña de palomita salió ok de todas maneras ya sabemos que Libra no se va a ir porque ya dijiste que eres un mendigo vengativo y como Tauro y Géminis votaron en tu contra una de ellas atalla 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 ok le dejé tarea ¿quién cree que se va? Tauro o Géminis a ver en casita empiezan las apuestas grítele 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 ahora tú se va Tauro los que dijeron Tauro votó a su favor y un voto en contra de mi pobre Tauro gracias Lulidad Eduardo después de Tauro después de Tauro sigue el signo Géminis y que Géminis más preciosa directamente desde Perú ella tiene el sol haciendo un aspecto con la luna magnífico o sea que le atrae un caballero que esa parte tierna vaya junto con la parte fuerte una persona que esté integrada es una mujer fuerte de carácter fiel trabajadora pero sumamente preciosa vamos con Cáncer 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 busca a alguien que sea honesto que sea honrado que siempre le diga la verdad que sea fiel ella tiene gran suerte con el dinero en el amor tiene una tendencia a tratar de probar varias cosas a la vez para decidir cuál es la mejor mercancía del momento una mujer sin embargo que una vez que selecciona lo que quiere es fiel seguimos con Virgo Virgo supuestamente es el signo más tierno el zodíaco más servicial más atenta eso las cachitadas no lo entiendo tan segura que eres Virgo porque Virgo es tierno lo que ocurre contigo que tienes Marte junto a Urano con Aries y eso hace que seas un poco impulsiva esta mujer busca a un hombre que sea sincero pero con dinero que la sepa hacer reír Libra el signo más romántico una mujer fuerte de carácter dinámica pero ella quiere un hombre que sea más fuerte que él que la sepa dominar totalmente una mujer sensual cariñosa y con una gran suerte cuando te decidas a casar a tener varios hijos quizás que menos vamos con Sagitario Sagitario directamente desde El Salvador busca un hombre que sea comprensivo que sea fiel divertida coqueta ingeniosa para hacer dinero y para hacer platillos con su pareja en cualquier parte de la casa sin un tiempo los hombres dicen no tengo una mente sucia tengo una imaginación sexy y como el hombre cada vez que ve mujer solamente piensa cuchiplancheo 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 es lo único entonces uno tiene que cuidar las cosas que uno habla sobre todo cuando estás apenas conociéndolos y ya sabes de todas maneras de que pie cojean ¿verdad? entonces ¿cuáles serán las pláticas que uno no debería de tener cuando apenas te estás conociendo? ¿cuáles son esos temas que ya aparte de los cuchiplanchescos que otras cosas son las cosas que uno no debería de hablar cuando apenas sales con ellos? cáncer fracasos de relaciones pasadas lo sé tampoco deben de preguntar ¿cuántos has acostado? ok en la primera cita entonces si lo pateamos hija Géminis mi religión y mi familia son muy importantes para mí tienes que estar en serio ¿pero tú crees que sí deberías de hablar de religión por ejemplo en la primera cita? no no es un debate es una cita exacto a ver Virgo ¿tú de qué cosas no crees que debería de uno de hablar en la primera? de relaciones eso no me importa soy yo me tienes que poner la atención de mí no de otra persona yo pienso que bueno aparte está bien lo que han dicho pero tampoco se debe de hablar de dinero vamos tampoco se debe de hablar de dinero porque eso demuestra que la chava está por los bolsillos mira te voy a decir algo a mí cuando los hombres de repente dicen es que el dinero no es la felicidad yo les digo pues dámelo a mí y sé feliz no sufres ¿por qué se mortifica? ok chicas y chicos llegamos al momento cuchi cuchi aquí ya ni estoy preocupada porque ya dijeron todas que si les gusta se los besuquean entonces véanlos y díganme si realmente se les antoja uno para besuquearlos con la mirada quiero que nada más me lo digan con la mirada de acabuchis sagitario venga para acá muñequita ponte aquí mi vida cuéntame ¿cómo te gustan los hombres? mira Penelope me gusta que sean fieles porque ahora en día no hay hombres fieles para nada me gusta que sean fieles que me traten bien porque he tenido experiencias cuando los hombres no saben tratar a una mujer que me trate bien que sea fiel y que me trate como princesa que me escuche que me sepa comprender y que sea honesto ok quizás ustedes no la han visto por lo menos yo no había visto porque me quedaba lejos pero se las voy a acercar miren que ojos más lindos miren que bonitos les van a salir sus chilpayatitos miren miren ya vieron comerciales día de cavernícola ok ya nos dijo quiere un hombre fiel un hombre honesto un hombre que la escuche y la trate bien ahora eso es lo que quiere esto es lo que tenemos ¿te gustó alguno de los tres? no hay menu ¿cómo viene más bien? ¿cómo viene este? ¿cómo viene este? ¿cómo funciona? ¿qué no hay que hacer? ¿qué sí hay que hacer? no no tenemos nada de eso siento decirte así que nada más así viéndolos ¿te gusta? adivinando adivinando sí ¿sí te gusta uno? sí ok Pisis, Leo o Aries me gustó Pisis Pisis la otra manita ok Pisis todavía tienes Géminis Cáncer Virgo y Libra ella está perfecta para ti miren esto que ves aquí es como medio metro más alta nada más por el peinado pero en realidad está chaparrita y todavía le ponemos los tacones ni mandada a ser ni mandada a ser así que tú decides si te esperas y te arriesgas a ver si alguna de ellas te escoge de la directo a los ojos y dime ¿es Sagitario tu corazón? perdón pero no la he ido todo el programa y no creo que somos pareja y mira Pisis que yo que creí que tú no tenías un pelo de tonto estoy equivocada tengan casi mato a tres Virgo Virgo ¿cómo te gustan los hombres? me gustan grandotes para que me carguen I'm just kidding ok just kidding pero sí ok me gusta que sean chistosos es lo más importante que sean honestos porque mentirita mentirita como que enfada mucho y también me gusta que se enfoquen en mí todos todas maneras todos los aspectos ok ¿te gustó alguno de los tres? sí ¿sí? Pisis Leo o Aries Leo Leo yo dije ahí viene otra vez no me pegue no lo bueno es que ya dejó el mazo ahí ok Leo todavía queda Géminis Cáncer y Libra ¿te quieres esperar o Virgo es tu corazón? una vueltita estás hermosa pero estoy esperando otro corazón hoy hoy todos los problemas ya sé de qué lado va a ser con este estoy esperando otro corazón Géminis ok ¿cómo te gustan los hombres mi vida? a mí me gustan los payasos lo que me hace reír porque me siento joven mi amor eres joven eres joven mi corazón ok y una de sus caras de ellos ¿tiene uno de ellos tiene cara de chiste? sí de payaso ok ok dijo me gustan los payasos me gusta que me hagan reír y uno de ellos la cara de ellos es exactamente lo que necesito ¿quién quién es el payasito que te gustó? Aries Aries ok ok Aries todavía te queda Cáncer y Libra ¿te esperas o vas a hacer el chiste perfecto para Géminis? bueno pues Géminis es linda me gusta su cara me gusta sus ojos sí ¿sí? ¡ah! ¡no hay perro! ¡eso! ¡ah! 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 ¡yeah yeah! ok nada más tengo una duda Géminis ya que dijiste que te gustan payasos este que lo besaste te supo chistoso ¿sí? ¡comerciales! a a ¡no hay perro! ¡ah! ¡ah! ¡º Hacienda ni a cuál irle, como viejas. Ay, no, no está. No es mi corazón. Pero así, así se han de quedar ahí aplastados y me voy a burlar de ustedes. Cáncer, ven mi vida. De por sí son grandotas y con esos peinados tengo casi que saltar. Ok, Cáncer, ¿qué buscas en un hombre? Que sea honesto. Número uno, honesto, apasionado, romántico, detallista. Que sea un hombre, de verdad, un hombre. Ok. ¿Te gustó alguno de los tres? Porque estos dos chilletas puedes dejarlos ahí aplastados y tratar de robarte al chiste, chiste. Si quieres que tu vida sea fonifonísima. No, es bueno reír de vez en cuando. No, no. Ah, no, no, ¿quieres robar? No lo quiero robar. Ok, ok. Entonces, ¿quieres escoger de aquí o no te gustó ninguno? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Picis o Leo? Leo. Leo, todavía te queda Libra, pero no sabemos que quiere Libra. Lo que sí sabemos es que Cáncer... Y te lo voy a decir para que me entiendas. Quiere tu corazón. Bueno. Así que, Bela, directo a los ojos y dime, ¿te gusta a ti Cáncer? ¿Qué tal? Sí. ¡Ah! ¡Váyanse a sentar! Ok. Ahí está. Y yo que dije que me iba a burlar de ustedes, igual y tú también vas a agarrar algo el día de hoy. Ya, ni lloras. ¡Vuelta! 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 ¡Libra! Ya, Libra, ¡Diles de una vez por todas a estos perros! ¡Perros! ¿Cómo te gustan los hombres? Me gustan los hombres que saben lo que quieren, a los que no les doy miedo, que van a tomar control, mucha pasión. No me gusta aguantarme, no me gustan los juegos. Lo quiero y lo quiero ya. Ok. ¿Te gustó alguno de los tres? ¿Sí o no? Pues, realmente la tuve que pensar, ¿eh? Bastante. Sí, porque al principio había dicho que por ti que se fueran todos. Muchas de las respuestas nomás no, ¿eh? Nomás no las están armando, ¿ok? Pero sí hubo uno que me llamó la atención. ¡Ah! Ok. ¿Es Pisces o quieres tratar de robar acá atrás? Pues, no quiero ser mala, pero... Creo que me gusta Leo. ¡Leo! ¡Leo! A ver, no te lo hagas a Besuquiar, pero espérate, él tiene que decir sí o no primero. Suelta, suelta, muchacha, suelta. Ven acá. Ok. Ok. Leo. Tú ya tenías la... Ya habías tenido la oportunidad de esperarte por Libra y no te esperaste. Ahora, lo que quiero saber es, ¿no te esperaste porque no te gustó o no te esperaste por cobarde porque no sabías si te iba a escoger? Ya tienes a Cáncer. Ahí está. Le has sido fiel exactamente como unos... ¿Qué será? ¿30 segundos más o menos? Menos. Hasta este momento. ¿Vas a seguir siéndole fiel a Cáncer o la cambias por Libra? Verás, Penélope, yo soy un chico malo y me quedo con Libra. ¡Uy! ¡Dónde se conocen aquí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Ay! ¡Hasta lo encuero! ¡Hasta lo encuero! ¡Aplausos para nuestras orejitas! ¡Ah! Piscis, tengo algo que comunicarte. El día de hoy te convertiste en un... ¡Locer! ¡Aplausos para Edward! Y usted recuerde que se necesita una mirada para gustarte, una hora para enamorarte y una vida para amarte. Eso es 12 Corazones. Pásesela bien. ¡Nos vemos en la próxima! Doce Corazones Doce Corazones Doce Corazones Gracias.